En tanto, la Dirección General de Migración canceló a 52 supervisores e inspectores que prestaban servicios en varios aeropuertos internacionales por la comisión de diferentes faltas a los reglamentos de esa institución y otras violaciones a las leyes establecidas. Migración informó que los oficiales migratorios fueron separados de la institución desde el inicio de la gestión del Teniente General Máximo William Muñoz Delgado en agosto del 2016, quien advirtió que no permitiría que el personal sea parte del cumplimiento de las normas. Según una nota de prensa de esa institución, los supervisores e inspectores estaban asignados a los aeropuertos Las Américas, El Cibao, Gregorio Luperón, La Romana y Punta Cana y fueron sometidos a un proceso de investigación que concluyó con su cancelación al determinarse que incurrieron en faltas graves en el desempeño de sus funciones.